Hola Estamos en Antigua Ya a punto de irnos al aeropuerto Nos queda como una horita Y viene papi para dar un pasito Y os contamos que nos ha pasado algo Que bueno, que casi nos tenemos que quedar aquí por culpa de este A ver, ¿qué has hecho? La culpa mía, no Hombre que no, hombre que no Pero a ver, estamos en Antigua, como os digo Que está a cuatro horas de coche de Kitsche Que es donde hemos estado ayer y toda la semana al hotel de ayer Entonces nos vinimos hasta aquí Y bueno, como habéis visto Se querían hacer unos tatuajes Y ya no teníamos los que sales de aquí Le dije, papi, dame unos dólares para pagar los estos Y dice, sí, sí, los tengo junto con los pasaportes Y dice, ¡oh! ¡Los pasaportes! Se dejó los pasaportes en Kitsche A cuatro horas de aquí Hoy es festivo Bueno, no había nadie trabajando en la oficina de allí Mira, un desastre ¿Y qué hemos hecho al final? Pues hemos tenido que contratar un taxi Que ha ido desde aquí cuatro horas hasta allí Hasta el hotel Para coger los pasaportes Y volver de madrugada Todo esto porque nos los tenía que traer antes de las ocho de la mañana Para irnos Pero bueno, tenemos nuestros pasaportes Pero casi nos tenemos que quedar Imaginaos, en pasaportes no vamos a ningún lado Y esa ha sido la historia Pero bueno, tenemos todo Ya hemos hecho las maletas Tenemos pasaportes Y nos vamos a dar una vueltita por Antigua Nada Y nada, ayer vinieron un montón de fans, ¿verdad? Desde otras ciudades Es increíble Sí Unos de la ciudad de Guatemala De la ciudad de Guatemala Y otros sitios Una de Alemania que vive aquí Una chica alemana Pero que vive aquí ¿Este es el parque? Mirad qué bonito Te lo mola, eh, Mateo Está ahí al mundo Al trampolín Al columpio Ay madre Venga, sube Uh, míralo qué fuerte está Tócate los tobillos Mateo Mateo, no se atreve No sueltas cari Que tú te caes de cabeza Ah, ¿y qué os ha pasado con los tatuajes esta noche? Ah, vale Se hicieron los tatuajes de jena Y en vez de quitarse la jena restante Antes de irse a dormir Se la dejaron puesta Y entonces ahora tienen tatuajes por todo el cuerpo, ¿no? Yo me dormí así Y la almohada la tengo toda en él La almohada Daniela se durmió como? Así y así Ahora tiene todo huellitas por el cuerpo Y Hugo se le ha quedado marcado el tatuaje del brazo Porque yo me he dormido así Dormió así Y entonces se le ha hecho Pero yo me lo he puesto aquí Y no me lo he puesto aquí En la almohada Lo he echado aquí 1, 2, 3, 4, 5, and stop 1, 2, 3, 4, 5, and stop Pues ya nos vamos rumbo al aeropuerto Aquí estamos en la minivan Nos vamos ahí hora y media hasta el aeropuerto Embarcamos hacia Panamá Esperamos una hora Embarcamos hacia Ámsterdam En Ámsterdam Paramos 4 horas Y de Ámsterdam Sí, de Panamá a Ámsterdam Hay 10 horas de vuelo Y luego de Ámsterdam a Manchester ¿Habrá cuánto hay, Sebas? 40 minutos Ah, bueno, menos de una horita Y al día siguiente colegio No sé lo que voy a hacer Si les llevaré al cole o no Porque no sé cómo vamos a estar No, dice Hugo Hora de Guatemala serán las 10 de la mañana Claro Llegaremos a la hora de Guatemala a las 10 Para nosotros En 24 horas Son las 10 y media ahora Vale, son las 10 y media Tenemos 24 horas de viaje, Daniela Empezamos Madre mía, madre mía Cuánto, cuánto cachipache Ya hemos llegado al aeropuerto De Guatemala Mirad, hay unos fans Y nos han hecho un cartel No me lo creo Ay, mira Con Elisama, Bernice ¿Tienes un canal o qué? Nada No, ah Es un regalo para ustedes Ay, de verdad Qué bonito De recuerdo Elisama, ¿te llamas? Sí Bueno, ya estamos dentro Nos da tiempo a tomar una Coca-Cola Antes de embarcar Y aquí los niños han encontrado Un cuburín Es que la niña está en mi equipo La última vacuna es 7 y 8 Y esta hora es 4 y 2 Tú solo te lo has metido Ay, mira Y bueno, la verdadera razón De que estemos aquí arriba Y no le importa Embarque apurando los minutos Es que es la final del Champions Y estas cebas Buscando una tele Como loco Ya se ha sentado ahí Para ver el máximo del partido Yo no sé De quien juega mi el fútbol No me importa mucho Bueno, pues por tanto partido Hemos llegado los últimos A la puerta de Parque Casi perdemos el vuelo Porque te va a hacer Un minuto, un minuto Mira, no hay nadie Los últimos Nos han esperado O sea, además la puerta está escondida Y yo tengo mi empanada Y yo tengo mi empanada Y mis platanitos verdes Y los platanitos de huevo Bueno, ya hemos llegado a Panamá Y está lloviendo Sí, como el perro Bueno, Mateo, ¿a dónde vamos? A Panamá No, estamos en Panamá ¿Cuántas horas? Solo 10 Solo 10 horas Solo Bueno, y hay que dormir un poco Hay que intentar dormir ¿Eh, chicos? Bueno, hemos llegado agotados Los niños Daniela creo que va medio zombi Dormida, mira, mira Daniela, mi amor ¿Y Hugo? ¡Ay, ay, 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 ay! Mateo va un poquito mejor Es que han sido 10 horas Y supuestamente era la noche Entonces Habremos dormido ¿Qué? Dos o tres horas nada más Y ahora de repente aquí Ya es de día Así que vamos a desayunar Tenemos cuatro horas en este aeropuerto Y nada, como que nos hemos saltado Una noche más o menos Pobrecita, Daniela Mira cómo Pequeñina Estás muy cansada, amor Bueno, hay segunda alergia Este aeropuerto de Amsterdam mola Míralo cómo quise suena el reloj Está pintando las rayas ¿No? Por dentro Ay, que nos lo quita No, es que ya ha pasado minutos A lo cambiar Ah Ay, mira, no la ha quedado muy bien Y repasa ¡Hop! Ay, este aeropuerto me mola Y ahora os cuento una cosa también del baño Que me ha gustado mucho Mira Ay, mira Es como una pecera esto ¿Dónde están los peces? Ah, no Una pecera, no Son pájaros Oh, qué bonito Bueno, mirad Qué chulo para los niños Este avión Ahí va Hugo ¿Queréis llevar la cámara? Yo, hoy O sea, es la parte de adelante A conducir Y mira estas mesas Son bicicletas Son bicicletas Pero son, mira Súper chulas, eh Bicicletas Y ahora quieren esto Que son speakers, ¿no? Son speakers Altavoces para la música del móvil Y pone selfie remote Que creo que encajas el móvil Y había un botón aquí Ah, pero este vale para el de Hugo O Hugo quiere uno Sí, sí Hombre, molan Están chulos Vale Y aquí hay un montón de fidget spinners Que ya los tenemos Son los normales, ¿no? Mira, porque mira Hay uno que un niño lo sacó Mira este Y mira qué malo es Ah, vale Casi no va, ¿no? Te llevo listo Vale, ¿te llevas ese? Vale Y también hemos comprado Unos cepillos de dientes Eléctricos Para Hugo Para Mateo Y para Daniela Que Hugo ya tiene, ¿no? Ya tienes Mirad la cara de Daniela Que no le compran nada Pero si eres la que más Te compramos todas, Daniela Es que, ¿qué? ¿Estás llorando Porque no te compran nada O porque estás cansada? Se van a reír de ti No sé, llora Porque eres una mimada, Dani Le hemos comprado El cepillo de dientes Mira, mira Mira, qué drama queen Mira, mira, mira Oh Ah, no son cojines Son de metal Hugo parece de cuero Pero no Venga, ve a ver Si es cómodo Pero tiene una carita mona Es como de Pero ves Está fruncido Como si fuera de cuero O de tela Eso duele Ya Venga, vamos Que se han ido Y esto de masaje Tiene música Y cromoterapia Luces Está chulo Y te hace Mira, presiona en los pies Esto se hincharía Se infla Es como el que tiene Aitite Bueno, vamos a probar esto Que da masaje Siatsu Relax Revitalizante Y dice que se puede pagar Con tarjeta Vale, dos euros Dani A ver dónde podemos A ver A ver Si eso se eleva Tú nos vas contando Dani Es que esto es para la espalda Eres muy pequeña Y ahora empieza la música ¿Y qué te están poniendo aquí? Ah Oh Oh Ahora baja Este debe ser para el culo Pero está en mis hombros Hugo está ahí controlando el tiempo Para ver cuando le toca Siguiente ¿Está bien o no, Hugo? ¿Sí? ¿O no? ¿Que te mueve la cabeza? Ah Estás haciendo esto Mira, le coge pellizquito Ahí, ¿ves? ¿Huele o qué? ¿Y mamá aquí? ¿Se inflan? ¿Te coge el culo? Sí, aquí se infla Pues embarcamos de Amsterdam a Manchester ahora, chicos Pues ya hemos llegado por fin Aquí son las 5 de la tarde Pero en realidad para nosotros son las 10 de la mañana Y prácticamente no hemos dormido Así que cogemos un taxi y vamos a casa Pues vamos a abrir el correíto Seguro que estos son spinners Este no sé qué le ha pasado A ver, ¿cuál es ese? ¡Qué bueno! Ah, muy chulo A ver, ¿cuál más ha llegado? ¡Au! Te has cortado tan cuidado que es de punta Y aquí acaba nuestra aventura de la premada ¡Adiós, locos!